Y resulta que un día me sorprendió un llamado con una propuesta, ¿te cuento? Una propuesta para ser parte del viaje que cambió al mundo. Y creo que en esa época, él nos confirmará o no, en esa época creo que fue el único con este proyecto realmente loco, muy loco, en donde yo dije sí. Y fui parte, y soy parte, y estoy muy feliz de tener hoy en mi programa a un creativo argentino, y su nombre es Alfredo Musante. ¡Bienvenido, mi querido Alfredo! Hola, Alejandra, ¿cómo te va? Desde España, desde España nos estamos comunicando. ¡Qué maravilla! ¡Se te ve bárbaro! ¡Se te ve muy bien! Pero mirá qué churro estás, Alfredo, y hace cuántos años que no nos vemos. Y cuando grabamos el episodio 4 fue en el año 2015, Alejandra, que después de grabar fuimos a tomar un café y nunca más nos vimos. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo ha pasado el tiempo, Alfredo! Y decime la verdad, en cuanto a mi presentación, ¿no? Esta locura que se te ocurrió... Sí, es una locura, sí, es una locura. Esa primera locura, la primera locura que se te ocurrió, y yo también dije, este hombre está totalmente loco, pero me encantan las locuras, y allá voy. Y bueno, qué maravilla poder estar hablando hoy de algo que fue creciendo con el tiempo, ¿no? Sí. Y que hoy además, me da pena que no estés aquí en Buenos Aires, me da mucha pena, eso sí, pero me da mucha alegría, mi querido amigo, de que estés a full con tus proyectos, y con otra creación que se llama Babel. Proyecto Babel. Proyecto Babel con, bueno, todo un significado tan importante para el momento que estamos viviendo, ¿no? Yo diría que es un tiempo, lamentablemente, de involución, lamentablemente de ir para atrás en cuanto a los valores, en cuanto a... Ay, cómo decirlo, ¿no? Hay tanto para decir, y tanto duele además darnos cuenta que una pandemia no fue suficiente para que tomemos todos conciencia de que necesitamos cuidar nuestro planeta, ¿no? Nuestra tierra, que es nuestra casa. Y bueno, yo quiero que arranques, bueno, hablando un poquito de cómo nace, cómo nace el primer proyecto, en realidad, para después terminar en este nuevo. Pero, ¿cómo nació el viaje que cambió el mundo? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo nació en tu cabeza? ¿Qué es lo que te motivó? Bueno, mirá, nosotros, vos sabés que yo hago un programa de radio, estoy en la temporada número 28 ya, con mi compañero, con Carlos Guzmán, hoy lo estamos haciendo yo desde Asturias y él desde Argentina, lo seguimos haciendo toda la semana. Y en el 2010, en finales de junio de 2010, Carlos me propone hacer una parodia, un radioteatro sobre los 40 años de la llegada al hombre a la luna. Bueno, yo escribí, pero un guión muy simple, casi sin nada, y lo hicimos en vivo al aire, y gustó muchísimo eso, gustó mucho en la audiencia, y quisimos hacer lo mismo con el 12 de octubre, con el Descubrimiento de América, con Cristóbal Colón, pero ahí quisimos hilar más fino. Dijimos, bueno, ¿por qué no invitamos a algunos amigos que participen? Bueno, en definitiva, escribí un radioteatro de 12 episodios y convoqué a 20 comunicadores, a 20 actores argentinos. Que se multiplicaron. Sí, se multiplicó. Después, bueno, estrenamos en el 2011 el episodio 2, donde participaron 45 comunicadores. En el 2012, ahí entras vos, en el episodio 3, las cadenas del almirante, que hacés de Isabel I de Castilla, yo te conozco ahí, y ya en el 2014 convoqué a 260 comunicadores, actores, productores de 24 países, donde vos también participaste haciendo de la reina Isabel I de Castilla. ¿Cómo te explico? Y este cuarto episodio tuvo la particularidad que dura 15 horas en total, y son 133 episodios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla, Alfredo, por favor! ¡Qué bárbaro! Y todos, todos dijimos, sí, quiero. Sí. ¿O tuviste alguna experiencia por ahí? En total son 448 actores de 24 países desde el 2010 al 2015. En el 2015, antes de estrenar la obra, me fallece el actor que hace de Cristóbal Colón, que era un amigo mío, un gran amigo. Tuve que reescribir 30 episodios para que él siguiera participando. Bueno, entonces, con la magia de la edición, traje extractos de diálogos de él de los otros episodios, y siguió participando como si hubiera grabado totalmente en el episodio 4, ¿no? ¡Qué bárbaro! La magia de esas consolas, que te digo, ¡qué maravilla todo el tema! ¿Y qué trabajo, el tema de edición, Alfredo? Sí, fue muy agotador. Yo te digo que yo siempre, la semana pasada tuve muchas entrevistas, ¿no?, por el tema del proyecto Babel, y yo decía que editando el episodio 4 bajé de peso, tuve ataque de ansiedad, de estrés, por eso yo planifiqué mi historia de otra manera, con el proyecto Babel. ¡Claro! Lo hice ahora, cuando te cuento más o menos rápidamente cómo se desarrolló. La verdad que por eso estoy tan tranquilo hoy, sabiendo que está todo programado y se estrena todo solo. ¡Qué bárbaro! Bueno, cuánta pasión, porque solamente la pasión, ¿no? La pasión te lleva a involucrarte además en estas locuras que terminan siendo en realidad parte de una realidad absoluta, ¿no? Que estamos todos sumergidos en ella, ¿no? Y, Alfredo, tu equipo, ¿quién te acompaña en esta aventura? Bueno, en Asturias, que yo estoy viviendo en Asturias, ya en diciembre va a ser dos años, yo estoy acá, estoy solo con mi señor y mi hija, en Argentina quedó parte de mi equipo. Yo, o sea, tristemente tuve que cerrar el estudio multimedia que hice en San Miguel, tuve que vender todos los equipos, toda la inversión que yo hice en la infraestructura. Bueno, quedó parte de mi equipo allá humano, que son poquitos, y después tengo en otros países de Latinoamérica, tengo pequeñas filiales que son los que me ayudan también a la distancia, sobre todo en lo que fue en realizar Proyecto Babel, que lo hice con 11 actores costarricenses y con una productora amiga que, igual que vos, el director participó en el episodio 3 y el episodio 4 del viaje que cambió al mundo. Bueno, él tiene una escuela de doblaje en Costa Rica y está empecinado en buscar voces nuevas, jóvenes, y la verdad que cuando vos escuchás Proyecto Babel con 11 actores nuevos y voces frescas, y unas interpretaciones que vos como actriz te vas a dar cuenta, unas interpretaciones brillantes, brillantes, que hacen que Proyecto Babel, más allá del contenido, sea hoy un éxito. Y recién vamos en el episodio 1. ¡Qué bueno, qué bueno, qué maravilla! Ahora, antes de seguir con el contenido, en realidad, con lo que significa para vos y para el que lo escucha, el Proyecto Babel, me gustaría, porque este programa también no solamente quiere descubrir al artista, al creativo, al profesional, al actor o a la actriz, sino que también quiere saber del humano, ¿no? De esa parte humana que nos habita a todos y que, bueno, y que vive diferentes realidades, como yo siempre les digo a mis oyentes. ¿Qué fue lo que te llevó, mi querido Alfredo, a vender todo? ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Bueno, yo en el 2019, en marzo del 2019 me quedo sin empleo, después de estar trabajando 25 años en una compañía, me quedo sin trabajo, muy difícil, ya con... Hoy tengo 57 años, era difícil conseguir empleo, bueno, traté de empezar a explotar todo lo que yo tengo en Anunciar Contenidos Latinoamérica, que durante 20 años yo lo di gratuito, no le cobré nada a nadie. O sea, todo el servicio que yo ofrecía siempre fue gratis. Bueno, entonces empecé a remontar un barrilete que no levantaba vuelo. La otra realidad era que me daba mucho miedo la situación económica, social y política de la Argentina, porque yo tengo una hija que ya estaba terminando, estaba en la secundaria, con vías después de empezar un par de años más adelante la universidad, y con ese temor, con ese miedo, entonces con mi señora decidimos, porque acá en España viven mis suegros y los tíos de ella, decidimos venir a vivir acá, entonces empezó todo un desprendimiento de vender. Yo te aseguro, Alejandra, que he llorado... Sí, desgarradores. ...de cosas que he comprado, que me costó sangre comprar las cosas, venderlas por la mitad de precio, para poder juntar dinero y poder comprar euros, y podré venir para acá, ¿no? Qué terrible, Alfredo. Realmente, lamentablemente, sos uno de los tantos miles y miles y miles de argentinos que se han quedado sin trabajo, y deben haber pocos amigos de fierro, como decimos, ¿no? Solemos decir, pero esos amigos de fierro son los que nos acompañan, ¿no es cierto? Y nos dan la mano cuando uno, bueno, en situaciones límites está tan mal. Y tú, Bey, yo te puedo decir, disculpá que te interrumpí. No, por favor. Yo te puedo decir que en Argentina, cuando uno entra en ese lapso de tu vida, que te quedás sin empleo, que de repente nadie más te viene a ver, nadie más te llama, los que vos considerabas que eran tus amigos nunca más aparecen, y aparecen otros que vos decís, no, no lo puedo creer. Como el caso de un amigo que hoy es el director del boletín nuestro institucional, él tiene una agencia de remis en Vicente López, él un día trabajó todo el día y ese dinero me lo trajo a mí para que yo pudiera subsistir. Ese día de trabajo de él me lo entregó a mí. Nunca, en mis 57 años de historia, ningún amigo hizo eso. Y él lo hizo. Toma, Alfredo, yo soy lo que es estar sin empleo y no tener trabajo. Y a veces te das cuenta que te sorprenden las personas que menos te conocen y que menos conoces. ¿No es cierto? Venía, vos fíjate, venía, yo daba un taller de narrativa y él venía los domingos solamente para pagarme los 500 pesos que yo le cobraba al taller para pasar conmigo la tarde tomando mate y eso, pero él decía, Alfredo, yo vengo a ayudarte, más allá que a mí me gusta el tema este que desarrollas. O sea que esas son cosas que a veces te conmueven. Te conmueven, te hacen emocionar también, te emociona. Y uno también llega al momento de decir, hay gente buena, hay un montón de gente que no le importa absolutamente nada ni del planeta, ni valora el tiempo del otro, ni valora la vida del otro, pero hay otros que sí. Entonces, bueno, yo soy una creyente absoluta, supongo que vos también, mi querido Alfredo, y yo digo que siempre Dios está ahí sosteniéndonos, ¿no? Y enviándonos a la persona que realmente nos corresponde, porque uno es, digamos que es diferente, pero que es diferente porque se toma la vida en serio, porque se toma los valores en serio, porque estamos educados de una manera en donde hoy lamentablemente se ha perdido todo eso, ¿no? Sí. Se ha perdido el tiempo para escuchar al otro, se ha perdido el gracias, el perdón, me equivoqué, se han perdido muchas cosas. De manera que hay que dar gracias al universo, como siempre digo, a Dios Padre, para el que cree de que siempre está acompañándonos y poniéndonos en el momento que tiene que ser, porque nunca es antes ni después, es en el momento justo a la persona indicada, ¿no? al momento, todo tiene que ver con el todo. ¿Qué te parece si nos tomamos un recreo y volvemos ya en el regreso a hablar de Babel con Tuti? Dale. ¡Venga el recreo nomás! Estamos a solas, gente, a solas. Estamos vos y yo para conocernos, para descubrirnos, para darnos cuenta que no estamos solos y que necesitamos tomar conciencia de para qué estamos en la tierra. Y aquí volvemos, gente, con esta nota realmente interesantísima, con este grande, grande del guión, Alfredo Musante. Alfredo, ahora sí, vamos puntualmente a hablar del proyecto Babel. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Bueno, cuando se publica la carta encíclica del Papa Laudato Si, que habla sobre el cuidado del medio ambiente, la casa común, nuestro planeta Tierra, es una carta sencilla, no es muy larga, me la leí rápidamente, la leí varias veces, y se me ocurrió, se me ocurrió hacer una ficción, en primera instancia escribí un guión en el 2016, convoqué un elenco, pero no me gustó, no me gustó cómo quedó, es más, se hicieron grabaciones y no me gustó cómo quedó, entonces decidí guardarla en el cajón, empecé a escuchar algunas producciones que se iban haciendo, bueno, siempre más de lo mismo, y en el 2019 reescribo todo el guión lo redujo de 15 episodios, lo dejo de 9, lo escribo, defino los personajes y lo vuelvo a guardar, no lo produzco, en noviembre del 2021, estando yo ya acá en Asturias, por eso te contaba mi amigo, este costarricense, Fernando Gutiérrez Porras, un fin de semana me dice, Alfredito, vos no tenés ningún guión, porque yo tengo alumnos que quisiera practicar con ellos, a ver, yo tengo una obra así, así, mandámelo, claro, cuando se lo mandé, este hombre es pelado igual que yo, le explotó la cabeza, claro, y me dice, me dice, Alfredito, dice, no, 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 esto hay que hacerlo, bueno, en dos fines de semana hicimos un casting virtual por WhatsApp, él tiene 100 alumnos en total de diferentes voces, adultos, mayores, chicos, jóvenes, de todo, bueno, entonces, dos fines de semana hicimos el casting, encontramos los 11 actores, bueno, decidimos que, planificamos, por eso te dije, planificamos mejor esto, en febrero de este año se empezó a grabar, todo febrero se grabó, y yo entre marzo y abril lo edité, y me apresuré y dije que se iba a estrenar el 18 de junio antes de hacerlo, ¿por qué? porque el 18 de junio se cumplieron 7 años cuando se publicó la carta encíclica, primero, me interesó porque se cumplían 7 años, y segundo, porque el número 7 es un número bíblico y es el número de Dios, entonces me gustó también por eso. Claro, y para todos los que están escuchando en este momento y se deben estar preguntando, porque vos estás hablando mucho de, bueno, tema papal, etc., encíclica, ¿esto tiene contenido religioso? Para aquellos que seguramente se lo están preguntando, no, no, bien. Vos sos la sexta persona, el sexto entrevistador que me pregunta lo mismo, no, Babel, a pesar de que yo me baso en la carta encíclica, que en definitiva, si vos leés la carta, en los primeros capítulos sí hay toda una, hay toda una referencia a lo que dicen las escrituras, pero fue el disparador, perdón que te corte, fue el disparador eso, lo leíste y zaz. Sí, no, no, fue el disparador, sí, 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 porque yo siempre, yo que soy muy fan de Juan Pablo II, él siempre decía que había que animarse y salir a navegar mar adentro, yo dije, hay que hacer algo distinto, porque si no, no vamos a llegar a la gente, si yo me cierro con un contenido, no llego a donde tengo que llegar, entonces por eso, me metí en el género de ciencia ficción, vida extraterrestre, viajes espaciales, porque es un género que le gusta a todo el mundo, yo diría, porque quién no ve una serie del espacio, quién no vio, a la larga siempre haciendo zapping, un rato te quedás y lo ves, y además llegás al público adolescente, al joven, al millenial, entre 18 y 35 años, a ese llegás, bueno, por eso, además porque es un género que a mí, a Alfredo Musante, le apasiona lo que es la ciencia ficción, vida extraterrestre, pero perdón, vos pensás que la vida extraterrestre es ficción, vos creés o no creés, ahora, acá nadie nos escucha, quedate tranquilo, estamos solos vos y yo, vos creés, yo durante, yo durante, yo soy, yo he hecho cursos y seminarios de astronomía, he tenido mi telescopio, yo creo en la vida extraterrestre, yo creo, no podemos ser tan egocéntricos y egoístas, que somos los únicos en todo el universo, tal cual, y entonces, comparto totalmente, claro, tenemos que ser un poco coherentes, que obviamente, a ver, lo dice la ciencia, si existe a 150 millones de kilómetros, de una estrella, enana blanca, un planeta, ya hay vida, tiene que estar esa distancia, como para que, en millones de kilómetros, como estamos nosotros del sol, o puede haber vida bacterial en otro planeta, o sea, que no tenemos que ser tan obcecados, y tan, voy a decir, culo de muñeco, cerrado como culo de muñeco, para decir, ah, no, no existe la vida extraterrestre, yo creo que existe, yo sí creo que existe, durante mucho tiempo, también la investigué, porque participé dentro de una organización en Argentina, que investigaba, que lo tenés que haber conocido, él fue actor, y después dejó que era el Fabio Serpa, pero como no, claro, bueno, el gran, el gran Fabio Serpa, un hombre que fue, puntero en esto, un hombre que lo tomó seriamente, en la investigación, yo durante muchos años, fui miembro de ONIFE, que era la organización que él tenía, tenía la sede ahí, en Belgrano, lo conocí personalmente, y, me gustaba mucho, me gustaba como encaraba la investigación, así que, yo creo en esto, claro, yo también fui perseguido, por algún sector, por estas cosas, pero la verdad que ya, mira, ya con 57 años, ya es que, ¿cómo te explico? Tal cual, o sea, que ya, no sé, ya sabemos, pero no, por supuesto, llega un punto en la vida, de un hombre, o de una mujer, de una mujer, o de un hombre, que decís, mira, la verdad, me resbala tanto, lo que digas, y pienses, no, pero además, es importante que cada uno piense diferente también, porque tenemos que pensar todos igual, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que a veces quieren que vos, te vistas igual, te peines igual, en mi caso no, que camines, que camines todo derechito, y que obedezcas, y que agaches la cabeza, porque lo digo yo, y yo tuve muchos problemas por ese tema, porque, de por sí, yo soy muy rebelde, y, yo tengo un dicho muy particular mío, que yo si no sé de algo, no hablo, no opino, pero cuando yo sé de algo, yo no hablo por hablar, ¿no? O sea, yo, yo sí, de lo, vos date cuenta que para escribir Babel, me, me asesoré con dos astrónomos, para no, no, no errar en, en términos científicos, o sea, que yo no escribo, ah, bueno, no, 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 todo lo que yo hago, cuando yo escribí los cuatro viajes de Colón, para escribir el cuarto viaje, me leí 27 libros de historiadores diferentes, 27 historiadores diferentes, yo no me basé en lo que dijo un historiador, o lo que salió en la Villiquen, o en la revista Antiojito, no, yo fui a fuentes, y no solamente de Argentina, de España, de República Dominicana, yo soy mucho de basarme en diferentes fuentes, para poder escribir la historia que vos quieras. que bárbaro, y así debe ser, ¿eh? Así debe ser, este, es la única manera, de, 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 de que la, el proyecto, o, o lo que vos encares, sea serio, si no, es como que no, estamos rodeados de gente que habla por hablar, ¿no? Así que, lo importante, lo importante justamente, es mostrar, que, que bueno, que, y es cierto, no, no somos todos iguales, y eso está muy bien, sigamos profundizando, y te, y te cuento que nos quedan pocos, pocos minutos, como siete minutos tenemos, ¿querés, contarme puntualmente, que se refiere a? Bueno, proyecto Babel, basándome en esa carta encíclica, yo juego con el género de cincha ficción, y, la historia comienza con una extraña señal, que, se escucha desde que comenzó la carrera espacial, todas las agencias empiezan a investigar, hasta que en el año 2065, se envía una nave, a un planeta lejano, cerca del cinturón de Kuiper, mucho más lejos que Plutón, el planeta se llama Máque Máque, existe realmente, yo no lo inventé, fue descubierto en julio del 2005, este planeta enano, y bueno, juego un poco con eso, entonces yo meto, lo que dice la carta encíclica, la Udato, si todo el mensaje de concientización, que tenemos que cuidar nuestro planeta, que bla 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 bla, lo voy haciendo en distintos mensajes, que se van emitiendo, cortando, y decodificando la tripulación, bueno, así se desarrolla Proyecto Babel, es una historia que atrapa, es una historia que yo recomiendo, cuando la escuchen, que usen auriculares, audífonos, o cascos, como se dice acá en España, es un radioteatro de nueve episodios, solamente, deja cada, cada, capítulo, cada episodio, cada capítulo te deja como un pequeño mensaje, o te la deja picando ahí, como para que vayas pensando, hay conspiración, hay de todo, tenés de todo, te va a emocionar, las interpretaciones, tenemos al coronel Turing, que es un soviético, y a la doctora Matsuko, que es una japonesa, los dos muy bien interpretados, con acentos, por dos costarricenses, actores de doblaje, que le dieron un toque excelente, y eso enriquece mucho la obra. ¿Y cuántos personajes son en total, Alfredo? En total son seis personajes, y después tenemos el resto, que es el narrador, que es la voz alienígena, hay una voz alienígena, hay una voz alienígena, que nos viene a decir algo, no quiero hacer spoiler, y también tenemos una voz, que eso se lo dejo al criterio del que lo escuche, y que crea lo que él quiera, ¿quién puede ser esa voz, que le está hablando hoy, al hombre y a la mujer de este planeta? O sea que juega un poco con eso, en total son 11 actores. ¿Vamos a nombrar los personajes, puede ser? Bueno, tenés a Sibila, que es la protagonista principal, que es un androide, es un robot de inteligencia artificial, que la actriz, que es Jazmín Marín, tuvo que grabarlo de una manera, sin presentar ningún tipo de sentimiento, con un tono muy inocente, o sea que lo hizo estupendamente, después tenés a GPB 1181, que es la computadora a bordo de la nave, tenés al narrador, que siempre nos va llevando, nos va poniendo en tiempo y en forma dentro de la historia, el doctor Edward Lawrence, que es un poco el que está al mando de la misión, la comandante Lynn, que es la antagonista, es la mala del... De la película. De la película, si ella solamente le importa, ella, nada más que ella, y el dinero que pueda sacar de todo esto... Me suena conocido ese personaje, no sé por qué. Bien. ¿Quién más? Después tenés al coronel Turing, que es un soviético, la tenés a la doctora Matsuko, que es una japonesa, tenés a la doctora Carmen Félix, de México, y después tenés a una... una actriz que en cada episodio, apenas comienza, cada capítulo, hay un extracto de laudato si, que se lee. Yo tomé textos y que se leen al comienzo del episodio. Bien. Después tenés a Fabián Monge, que es la voz alienígena, y a Daniel Granados, que hace de esa voz, de ese extraño objeto, que se descubre en Maquemaque, y que es el emisor justamente de la señal. Y que no vamos a decir nada más, porque ya estamos invitando a todos los oyentes, de a solas vos y yo, a entrar, ¿a dónde, Alfredo, para poder ver esta maravilla? Bueno, nosotros hemos enfocado toda la artillería en un canal de YouTube, que ustedes ponen Proyecto Babel, y aparece automáticamente. Bien. Hemos elaborado nueve videos. Nos queda un minuto. Un minuto nos queda, mi querido. Sí. Bueno, no solamente se puede escuchar, sino que también vas a ver una animación en cada video. Así que yo invito a que ingresen en YouTube, Proyecto Babel, lo pueden escuchar. Se estrenan cada sábado a las 12 de la noche, hora de España. O sea que este próximo sábado, 25 de junio, se estrena el episodio 2. Y así sucesivamente hasta el 13 de agosto que termina. Proyecto Babel, entonces, tiene su canal de YouTube y este creador maravilloso, este luchador, este amigo querido, yo lo despido como se merece, con un fuertísimo aplauso y mi abrazo de abundancia en todos los sentidos. Gracias por haber confiado en mí en aquel momento. gracias por ser mi amigo y toda la fortaleza porque el de arriba está con su mano en tu hombro. Gracias, Ale, por haberme permitido compartir con tu audiencia aquí en Radio Sónica, en Las Olas, vos y yo. sos una gran amiga, yo te aprecio y te quiero mucho. También te quiero agradecer que hayas confiado en mí cuando hicimos esa locura del viaje que cambió el mundo. Así que te mando un beso grandote, grandote. Abrazo y beso, éxitos totales y absolutos, mi querido amigo. hasta siempre. A Solas, vos y yo abierto para cuando vos quieras, lo necesites y quieras difundir toda tu creatividad que es realmente maravillosa. Gracias, gracias. A vos, a vos, muchas gracias.